El rollo bollo que nos han metido aquí Volvemos al presente Con el botiquín para Joel, que está hecho mierda al pobre Tengo toda la vida A pesar de mi estado Todo ensangrentado Aquí hay algo más La cosa es ahora Joel dónde estaba Bueno, tampoco he podido ir por muchos sitios Joel, Joel, Joel Bandido Arco, 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 arco Solo tengo una flecha, eh Un viejo hombre y una pequeña chica Y más pronto que nos encontramos, más pronto que salimos de aquí Y aseguramos que esta área esté clara Voy a buscarlo aquí Veamos la vuelta ¡No! ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué ha hecho? Se va a malgastar la flecha tontamente, tío No sé por qué Espérate, a ver si puedo cargar punto de control Porque realmente no entiendo por qué se dispara la flecha Vale Voy a por ese Ah, vale, ya sé A ese no lo puedo dar Pero estos dos han ido Mira, ahí tengo uno ¿Para dónde tiras, majete? ¿Para dónde tiras, majete? ¿Para dónde tiras, majete? ¿Qué puta? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Uno menos Vale, ahí tengo uno Lo he matado, creo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, majo? Esto de aquí en realidad es una chetada, tío ¡Hola! ¿Qué? ¿Has looteado a gusto? Bueno, gracias por la flecha Vale Vamos primero por loot Tiene que haber loot Bueno, ya tenemos el arco Arma que por cierto me encanta La única pena, pues bueno Ese fallo que he tenido Que no recordaba muy bien cómo funcionaba Y he tirado la única flecha que tenía ¿Qué más hay por aquí? Estos son suministros No puedo entrar a los baños Vale Vale, ese conducto intuyo que tendré que venir por aquí De todas formas, dejarme explorar Completamente este recinto Que había otra parte Por aquí Meto la linterna, imagina, porque YouTube Como le baja tanto el brillo a los vídeos Se ve tan oscuro La serie de aliens de mi gran marines se ve muy oscura Por eso mismo Cuchilla Un poco más parece que hay por aquí Octopus Span de Octopus Ah, digo yo, seguro que por aquí Oh, balas Balas y vida, que bueno, no nos ha hecho falta Porque nos hemos matado Fácil y sencillamente Vámonos por el hueco Creo que aquí sangre Y eso no es bueno Que haya sangre por un conducto de ventilación En el cual se puede haber arrastrado Un monstruo ¿Tengo que ir por ahí, en serio? Aquí solo va a haber munición Una nota Grabadora en cinta Reproducir En la última parte de mi gran marina Entonces voy a morir en un conducto En la luz No, no Cabeas ¿Qué me pensaste? ¿Qué pensaste? Me fui golpear Y solo fue un momento Antes que me maté Aunque no me estaba infectado Ella dijo que no iba a hacer Pero me pude ver a sus ojos ¿Por qué se ha llegado por su arma? ¿Por qué se ha llegado por su arma? Yo estaba hablando con ella. Si no estaba bien, yo no tendría que... Si no hubiera que... Si hubiera que me hubiera... ¿Por qué me hubiera que me hubiera? ¿Y por qué se mantiene tu alma por su tiempo, Alice? No importa. No sé, Alice. I shot her. I ran away. I fought and escaped those fucking things and in the process... The sutures on my goddamn stump ripped open. I'm bleeding to death and I can't sew it back up. Not with one arm. I can't make the fucking knot. Este es uno de ellos No sé si era Eran tres los que habían sobrevivido Regan era el que había escrito la carta Claro que estaba ejecutando a todos Luego uno que estaba herido Que igual era este Que estaba herido y tenía fiebre Mierda Mierda Venga a matarlos Cargate a uno por lo menos Tío Mata a uno porfa Lo matan Se lo van a fundir Nah Se lo han cargado Me podías haber sido un poquito más de ayuda Voy a ver si lo puedo matar Con el arco Estoy tirando más balas Vamos a ir sobre seguros O no Joder macho Estoy muy bizco con el arco Madre mía Que es para pegarme un tiro Venga Madre mía Meten ya para ir Forma De tirar balas Que acabo de hacer Vaya desperdicio de flechas Tengo otro más No, no hay más zombies Al menos aquí dentro Fuera Ya es otra cosa Bueno Acabo de mostrar Mi grandísima habilidad Con el arco O sea Nula Encima esas flechas No las puedo recuperar ¿Cuántas tengo ahora? Cinco flechas Bueno La mantabla Tío Este es aquí Que había muerto Esto es una botella Y unos ladrillos Bueno Mira Qué vergüenza Tío Qué mal Lo he hecho con el arco ahora Para matar a un puñetero zombie De mierda A ver ¿Para dónde tiro? Pero esto no va a ser tan fácil Tengo que llegar allí A Swills Pero para llegar a Swills Me voy a tener que pegar una vuelta guapa Seguramente Alcohol No me gusta nada Donde me voy a meter Pero como llevo 26 minutos Voy a hacer aquí un momentín Pues venga Vamos al hueco Y nos han dado Tantas flechas Que es que no me gusta Un perro tío Voy a fabricar Un Uno de estos Uno de estos Botiquín Pero puedo hacer dos de estos Que igual me salvan el culo En algún momento determinado De momento Voy a ir con el arco Los Clicker Hostia puta Lo que tengo aquí Hostias Venga Ir a decirle Sola Venga 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 Echemos la confusión Vale, vale, va No voy ni a pararme A lutear tío Es que no voy a pararme Ni a lutear tío Lo que haya Ahí se queda Saben que hay Pegándole al cadáver Tío Bueno Que disfruten Esto es un Un salón de fotografía Y tú ¿Quién eres? Familias Cuchillas Tenía trampas Pero la verdad Lo hemos hecho Bastante bien Creo yo Se la hemos jugado Ahí a los Supervivientes Esos A los bandidos O lo que sean Y nos hemos Librado A ver ¿Dónde estoy ahora? Me suenas Pero no Yo a vosotros No os he matado Malo Que me den flechas Malo Realmente Malo Farmacia No, no, no Vale Ya sé dónde estoy Estoy en el principio Lo que pasa es que yo ahí no maté a nadie Y aquí antes no había luto ¿Os acordáis, no? Aquí antes no había luto Habéis tenido un corte Porque me acaban de llamar al teléfono Y creo que tengo Mira, ahí tengo uno Tengo gente abajo Bueno, y aquí tengo otro Tío Vale, tengo Vale, uno menos Tengo otro aquí a la izquierda Vale, lo veo ¿Lo he matado? Vale, dos menos Ni lo vi, tío No me da la flecha En serio ¿En serio me habías visto? Vale, primero de todo Voy a marcarme una Por si acaso Alguien ha picado mi trampa ¿Qué hago? ¿Por qué tiene una flecha así? Porque sí Venga Voy a tirar otra trampa ¿Qué ha pasado? Tío Tío, dos flechas ¿Uno ahí? ¿Uno ahí? Están en la puerta Pero tengo ahí otro Sí Ya, creo que hay ¿Se ha quemado? Vale Bueno, vamos a lootear la zona Antes de bajar Bueno, no lo hemos hecho mal A ver si me dejan de molestar Con el telefonito No sé si cuando baje habrá cinemática Así que por si acaso Bajo Bajo a saco Esto es Loot Que seguramente antes no estaba Si no lo habría cogido Me equivocaba, he confundido eso con algo Vale Y esta es la otra planta baja Que antes estaba cerrada Creo Oh, guay Comida Comida que nos pone vida Más comida Vale, vale Ladrillo Y creo que no hay nada más Pues bueno, vamos a ir a ver a Joel Que creo que... Y hay balitas Ah, si puedo golpear Tío, con el puñal Con el cuadrado Si es que no me entero Vamos a ver a nuestro buen amigo Joel ¿En serio? Joder, 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 joder Es que lo he hecho mal Es que lo he hecho mal No, no te vi No te vi Me mata, me mata, me mata Me mata Cúrate Eli Cúrate Cagando hostias Corre Eli No Venga, tío Se pega yo primero Madre mía Yo me sé de uno Muerto Es que hay una burrada, tío Hay una burrada Y la he cagado al principio del todo En serio Esto es el punto de control En serio Esto es el punto de control Vete a tomar por el puto culo Reiníciame el punto de control, por favor Están ahí, por el punto de control El tiempo Sube Pompá with uit Asimu ens venga tío curate, curate, curate boom, saca laca tengo que tener uno encima por huevos no llevas rifle, llevas rifle dios, en toda la boca venga buena Eli tengo un tío abajo tengo dos tíos abajo tengo un montón de tíos abajo han bajado zombies son zombies es tan cabrón que realmente no sé ni cómo lo ha hecho no han oído los bichos sí, no han oído los bichos venga ir a los putos ruidos tío están empanados qué pasa solo relacionan con mis balas es que eso de ahí no es un tío o sea, no es un zombie tío, es que no va en serio en serio me estás contando en serio que mitad de la puta me has encontrado me has encontrado nos hemos pasado putas ese era el que había visto abajo si que se ha dado prisa en subir mucha bala he tirado tío estoy muy manto siempre al principio que fue un juego de estos ponme pero al final no estoy seguro si había zombies vos que estaban todos a peloto no lo sabéis mira, una flecha de arco vida vas, venga, paso no sé si habrá por ahí para un botiquín creo que sí espérate creo que arriba había yo no me comí todo mira, he hecho aquí no me comí todo tengo casi toda la vida ya es lo malo de Eli que cuando pilla con el arma cuerpo a cuerpo pues realmente no los mata de un toque lo que pasa es que este de la niebla me ha jodido porque la niebla técnicamente debería haber contado como si me hubiese atacado por la espalda creo que me ha tardado un toque pero bueno iiii he hecho bien en pasar por aquí ya tenemos cuatro tiros que el rifle de caza es mucho rifle de caza si, por favor está echándose la silla mira, mochilas mierda esta música tiene un momentito por favor esta música tendrá copy seguramente así que quiero bajarle un poquito porque sabéis que en realidad el copyright me da igual pero tampoco vamos a jugar cierra, cierra, cierra aquí venga, venga, venga venga, venga, venga me cuenta algo, 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 algo esto venga, vamos Ellie magnita sea Ellie pero saca el carro subnormal saca el puto carro de ahí joder, joder, joder joder, joder no, no me lo he cogido ni otra joder corre, corre Ellie eran viejales vale, mejor no looteo mejor me pienso lo de lootear, eh ¿sí? yo soy el primero aquí yo me voy con la pole joder, joder, joder ¿cómo vas a llegar tan rápido aquí? mierda, 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 mierda mierda, tío que no tengo armas joder, joder sube Ellie, coño no, 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 no va, en serio, ¿no? eso es una broma, tío eso es una broma de muy mal gusto así me revienta a mí la cabeza no, 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 no no, no, no no, 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 no No, 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 no. ¡Volvemos con Joel! There's some more stuff over there you can break. What are we going to do? The way I see it, we got two options. Option one. We take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two? We fight. Fight for what? We're going to turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight. For every second we get to spend with each other. Whether it's two minutes. Or two days. We don't give that up. I don't want to give that up. My vote. Let's just wait it out. You know we can... We're all poetic and just lose our minds together. What's option three? Sorry. Sorry. Come on. Let's get out of here. Yes. Oh. con esto creo que concluye pues si chicos con esto concluye el DLC de Left Behind la verdad es que me ha encantado es una forma de digamos perfeccionarlo ya perfecto por así decirlo, no se como desllamarlo porque The Last of Us la campaña en si normal era brutal, era bestial, era increíble y añadiendo este único DLC, porque es el único que hay los otros DLCs que hay son Multiplayer es una auténtica pasada a mi se gusta ver un poquito más lo que pasaba ahora a continuación de tener a las dos, ver a la negra convertida en zombie, que Eli intuyó que tendría que pegar un tiro a la cabeza pero bueno lo dejan un poquito bastante al aire pero un DLC realmente difícil tenía su dificultad, ha empezado chunguete porque Eli no es de cuerpo a cuerpo y contra los clickers pues la hacemos pasacanutas y luego la parte final de los bandidos que han empezado a venir bandidos como si no hubiese mañana también ha sido bastante difícil bueno yo creo que con esto concluye el DLC no sé en cuantas partes lo habré hecho mira oh ya han muerto dos mascotas durante el desarrollo del juego ese perrito negro el bulldog ese negro creo que era el mismo que tenían de mascota de cuando sacaron un charted 2 en su día yo lo vi en el como se hizo pero bueno no os entretengo más si hay alguna escena después de los créditos la tendréis ahora y como siempre un placer traeros el DLC de The Last of Us y cualquier otro juego que he traído al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós El Procudo de The Last of Us Música y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo que vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo S樣ot ,